¿Por qué Dios les da para ayudar a las personas que en sus momentos más desesperados pueden darles esas palabras de aliento? Y créanme que mi agradecimiento de verdad de corazón por todo ese esfuerzo que hacen, valoramos mucho su esfuerzo, nos sentimos muy orgullosos de ustedes y ojalá Dios les siga dando a todos ustedes la sabiduría, la fuerza, resistir y sobre todo que puedan seguir adelante para que sigan ayudando a tantas personas. Gracias por este día pero sobre todo por cada uno de sus días. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.